Lo primero que hay que hacer es empezar dándole algunas de las habilidades con el alto. Vale, tenemos uno, dos, nos falta el cuarto. Aquí está. Vale, tened en cuenta que yo voy siempre detrás, ¿vale? Soy una francotirador y voy por la línea azul, ¿vale? ¿Vosotros por dónde vais? Por ahí detrás tuya. Vale. Vale, pues poneros juntos los que nos conocemos. Venga, vamos allá. Vale, hay dos líneas. En la línea azul hay dos. Y encima el peligroso. No sé por qué, pero... El del arco es... Le decía Serjo que parece que va chetado. Eso es muy verdad. Eso es muy verdad, ¿verdad? Demasiado. Porque es que... Bueno. Muy buena, Sorbin. Hay que intentar reventar el del arco. Porque el del arco tiene una habilidad que en un segundo te deja... Aquí viene otra vez. Se pone a volar el tío. Yo también puedo volar. Y es verdad que cuando vuelo... O sea, pero este se pone a hacer... Las chas triples. El de arriba. Ese, ese, ese. El triples. Ah, qué va. Ah, un tiro. Le quedó un tiro. Le quedó un tiro. Cajo la leche. Se me ha escapado. Lo bueno. No muere. Vale, voy a subir esto. Bueno. Muerto. ¿Cómo estás de vida? Yo voy muy bien. Vale. Yo estoy ya en la... Estoy pegándole a la torre, Sorbin. Vale, nuestra torre está aquí rota. Ahí viene el del arco. El arco es mejor guardar la distancia. Aquí. Uf. Dale. Ahí vamos. Oh, 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 oh. Me mata. Bueno, deciros que el mapa... La torre está rota. ¿Cuál? La más... El mapa lo chulo es que da mucho juego. No sé si la veis... Oh, ostras. Vale. Subo otra vez el bola. Vamos allá. Vale. Están atacando la torre. Están atacando la torre. ¿Me ha caído la torre? Hostia, Dios tío. La torre. La voz está así. ¿Dónde estás, Sorbin? ¿Estás conmigo? ¿Estás conmigo? No. Te han matado la torre. Ah! ¿Cómo me ha matado? Me ha matado a Marta. Bueno. Un momentito... Eh, no estoy de camino. Un momentito. Estoy haciendo compra. Me ha matado. Línea azul, ¿eh? Ahí trae un día sin defender A ver... Voy a la línea otra vez a azul A recuperarla ¡Vale! ¡Toma! ¡Toma! El del arco muerto Venga, a la torre Carga ¡Ah! Cosas que se pueden hacer ahí al centro cuando salga el... El este El jefe El mi boss Y... Y acabar con él ¡Ah! El arquero está cogiendo... Está subiendo muy rápido a nivel, ¿eh? ¿En qué línea está ahí? Una azul Venga, vamos a coger este Estabilidad Estás buena ¡Ah! ¡Ah! ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! Estола ¡Estoy bien! ¿Dónde está ahí? ¿Está ahí la línea azul? Ha caído, venga. El arqueo está con nosotros. ¿Cómo? El arqueo está con nosotros. Podría avanzar, sin problema. Sí, pero este hay que acercarse, son link, a este. El arqueo está aquí. Bueno, se habrá ido de aquí. Eh, quito esto. Esa es buena, ponerle dos ratas al link. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es eso? No, no. No, no. No, no. No, no, no. ¡Toma! ¡Uf, otra vez está aquí, ¿y este? A ver, se los tengo que matar. Venga, más allá. Ahí, ahí, ahí. La cerrata. ¡Uy, uy, uy! Dale, jodido. Ahora. Ya cayó. ¡Oh! Que me mata. Me mata, me mata. Corre. Otro truco es cogerse las líneas, ¿no? Cuando necesita echar para atrás. Una de las cosas de la base enemiga destruida. Vale, vamos a subir el sniper. Espera. Esto. Allí viene uno, por el lateral. Vale. Podéis venir a atacar. ¿A dónde? Estamos enemigas. Estamos destruyendo. Yo estoy destruyendo a los dos fentinelas. De la línea azul. Ese ataque es bueno, Solvink. Pero está muy expuesto, ¿eh? Así que ten cuidado. Vale, me ha matado el patrón enemigo. Muerto. Vamos a volar un poquito. Ok. Vale. Vale. Vamos a volar y viajar. ¿Qué? Vale, compadre. ¿Qué opción? Cuidado con el... El arquero Tiremos al arquero, eh Tocan una postura Mala destruida Uff, he hecho ahí mucho daño ¿Ahora dónde? Ah, directamente al patrón Creo que el directo se está viendo bien Espero que sí Venga, vamos a subir esto Ah, no puedo coger la línea Ok Voy a la base a... Que no sé dónde están las tiendas Por el camino ¿Dónde están las tiendas? Están al lado de la torre primera nuestra Bueno, estoy en la tienda A ver, cosa buena de la tienda Fortaleza voy a coger Esto Recarga rápida Al... Cargado de alta velocidad Venga Eh, ¿qué línea cojo? Bueno, lo que sea, ¿no? Bueno, me está yendo bien el juego, eh ¿Sí? Sí, sí, me está yendo bastante bien Quiero decir, estoy haciendo directo En las vidas no es... Lo mejor del mundo Pero... Ya estoy viendo que es bastante jugable Antes lo voy a decir Antes me han prestado pegar tirón Venga, que lo destruimos Lo destruimos Lo destruimos Toma Vamos Ahora la primera ahí Victoria, ¿no? Eh... Sí, me gusta este héroe Ahora contra jugadores? Eh... No sé si... Está por aquí... Está cerca... Bueno, a ver las estadísticas Muy regulares las mías Veo que estáis muy viciados Vosotros dos Muy viciados Trece kill y trece kill ¿Pero esto qué es? Estáis muy viciados Al final es que he conseguido He conseguido matar a mucho al final Ya veo Ya veo... Bueno, Sergio no está... Echamos otra entonces Echamos con bot o...? Lo queráis ¿Decidme? ¿Echamos una normal o...? ¿O...? Ojo, no es fácil con bot, eh? Antes hemos perdido otras dos partidas O sea, no os creáis que... Hemos jugado bien La verdad que bien coordinados Pero... Llamo a otra con bot A ver si viene Serjo Y... Sí... Vale... Prefiero... Irme adaptando a... Es verdad que ahora mismo lo que he visto yo con jugadores No sé tú Andy Un poco random Lo mismo... Lo mismo... Te encuentras unos pobres paquetes... Tío... Eh... Que lo mismo te encuentras un tío que... Vamos... Que se ha subido ya al héroe... Al máximo... Y va... Destruyendo... A todo el mundo... Hmm... ¿Te da Andy? Ah vale... Si... Los escenarios no son muy... No? Un poco... Parco... No? ¿Pues qué? Los escenarios... Un poco simples... Ahora mismo no tienen tampoco... Supongo que están jugiendo mucho ases de... De otro juego Voy por la naranja No sé con quién Venga Naranja y vosotros azul Venga pues Como siempre yo me pongo detrás Volando, ¿vale? Y aquí tenemos Aquí tenemos un héroe solo Oh, otra vez el arquero Qué pesado el arquero Nosotros también éramos unos pesados El de la escopeta y La hechicera Al principio cuesta matarnos, ¿no? Mucho ¿Quién ha muerto? Eh, hemos matado a uno Ah, vale Venga, vamos allá Que yo voy a matar al primero Eh, arquero siempre, tío El arquero Yo creo que tienen que Tienen que bajarle el... Vale, vamos a subir a... Sí, es muy pesado No, no, no ha muerto nadie con su equipo todavía Una muerto aquí, venga ¿Por aquí son link? Sí, sí No, venga Venga, vamos ahí a darle a... Ahí viene el arquero Espera, te voy... Estoy yo con el arquero Esta vez... Ah, ya... muerto venga vamos a subir eh ue 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 que vale fai wow 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 ah de que no tio ah he perdido el vale se me han matado al lado no viene por mi viene por mi no no me he matado si puedo comprar algo eeeeh reventa cráneo de generación adicional no 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 que acerto con la habilidad del cuervo dame 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 va a subir esto bueno 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 me cuesta la 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 está muy buena esa no king down in aria ¡Suscríbete al canal! 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 y lo que tenían por ahí apañado oye, que nos sobra de Landerlust que nos sobra de todos estos totalmente está bien, o sea que no lo critico es lógico y normal lo último que te vas a dedicar es a furir los assets de cosas que no son importantes pero bueno eso y que yo creo, lo que ponía en el artículo que creo que a este juego no le vale un mapa como le vale al dotados no le vale un mapa no, yo creo que este juego o sea, este tipo de juego necesita más modos de juego eeeh si me invito ese quizás a ver si te puedo si te puedo Death Command, ¿has visto esto? a la Sticky Pro ¿el qué? cuando te sale no me habían fijado no me había fijado claro, no me puedes invitar a la partida, ¿no? no, he intentado pero no bueno, ahora me voy a salir del juego en cuanto porque de 70 a 80 FPS ha caído hola Leillo, ¿qué tal? hombre, Leillo buenas joder, y gracias por el Prime, Leillo muchas gracias ahí estamos hombre, ahí, ahí, ahí esto que pasa nivel 1, Prime, esto estamos en los salimos estamos en los salimos aquí por todos lados capitalismo de aquí a nada estamos en la Twitch Kong ¿te imaginas? ¿te imaginas? un día que acabamos en la Twitch Kong ¿sería el día que Twitch esté realmente mal de lo suyo? bueno, Twitch no es que estemos allá alguna plataforma está muy allá bueno, ahora mismo ninguna si no eres Kik tienes paraísos fiscales y eres un Kik, ¿no? es la sí, Kik es la es la es la otra la alternativa sospechosa sí de dueños sospechosos es que patrocina un equipo de Fórmula 1 ¿patrocina qué? un equipo de Fórmula 1 no, me fastidia ¿en serio? sí no, joder el equipo de Fórmula 1 no, no me puedo dar el nombre no, no no, no voy a reiniciar el juego voy a salir un momento del juego me voy a disculpar pero creo que ya está acabando la partida sí, damos un segundo es que es lo que me pasa hay un punto no sé explosiones alguna cosa rara alguna cosa rara sí, sí una cosa rara que bueno pues el juego empieza a ralentizarse al principio yo quería que era lo que tú me dijiste que eran a lo mejor Shader pero que va Shader hostia, a mí también me ha echado el juego ahora he comentado que por cierto este leí yo que es Kik Shauber Shauber tiene la sede tiene la sede en un paraíso fiscal ¿no? son estaba Kik lo patrocina mucho empresas de puestas impresas de claro si no 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 si si están metidos en todos los banners estos que ha habido en en de bots que son máquinas de casino que bueno es Valva y hace se hace un poco el tonto porque sabe perfectamente que debería de banear todo eso pero es que no le sale a cuenta no, no le va a salir a cuenta estoy jodido, estoy jodido el primer personaje es bastante flojo ¿cuál dices en ello? eeeeh no me has podido invitar a la partida no, es que la partida no no ha terminado todavía o sea, tú sales del juego entras y se dejes en la partida sí, sí, sí o sea, ahora mismo por el hombre, supongo que sabes si hay errores si la cosa se te fatidia no, no, está muy bien está muy bien te lo retorna tampoco hay un matchmaking puro aquí, ¿no? ahora mismo de competitivo ni tal que se ajunte que se ajunte ¿cómo se dice esto? que se ajunte tres personas ya les parece un retorno a ver, estaban teniendo bastante éxito eh, miles de personas jugando pero te lo he visto antes en Twitch había 50.000 personas viéndolo sí no es moco de pavo, ¿eh? sí, no, no, no está muy hombre, supongo que es Val y que tiene la cosa esta de que tiene mucho tirón pero a ver bueno, y que es un juego nuevo y que a todo el mundo le gusta hacer lo nuevo pero sí, a ver si tiene interés o no eh, comenta leído que el primer personaje el tío que parece la más apetona azul es el flojillo el de la derecha a ver, el problema de los personajes es que tienes que es como Dota entenderlos sí, sí tienes que entenderlos y saber que bueno que hay personajes que no puede ir pues este que lo cogí yo la primera vez pues al principio iba a lo loco ¿vale? ¿qué pasa? que es un sniper que hay que guardar la distancia y saber usar la habilidad esta de volar para mantenerte a una distancia si te metes con un personaje fuerte pues adiós están muertos ahora hace mucho el único que me fastidia porque igual que yo es el arquero este el arquero es pesadísimo de todo el arquero es pesadísimo y ese es uno de los que hablábamos que quizá el personaje este un poquito ¿checo? sí el que metes del aire el que pone el aire tiene las tres las tres esas ¿no? las triple flecha esas si 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 no baja en dos segundos ni nada no dispara y luego baja si ese es lo que os he de antes en la partida que hemos encontrado yo ¿viene? si para probar y si y la verdad si está bastante roto o sea la habilidad el teatro que la habilidad del salto la combinas con la trampa de con la trampa de inmovilizar y luego le empiezas a echar las fechas tochas y la verdad es que es bastante el tocho ala tarda tanto de encargar que es fácil que te quedes en movil y su ulti es un poco mierder porque o estás bien escondido o no o estás quietisísimo y des carne de cañón durante unos cuantos segundos entonces yo creo que su ulti es un poco potente que suena hace daño en área está bien pero compensa su sucesiva movilidad en aire vale cuando vayas a lanzar la ulti te vas a quedar clavadito y como no tengas una buena defensa cubriéndote te estás cobrido es lo que le pasa a la sniper si yo me quedo frente a un par de fuertes pues si me corrala o me sabes estoy muerto pero es verdad que siempre intento mantener las distancias si si yo también antes previo por la vía dolorosa que tiene que estar bueno otra victoria los botes empiezan a ser fácil ¿no? y se leí yo que es uno que dispara super despacio ¿cuál es? el primero que puedes escoger dice primero ah el de los cuernos el azul este que la verdad yo creo que es el azul ¿habéis probado este? el azul de los cuernos no como que no tiene nada de vida ese tiene muchísima vida bueno pues el que tiene la vida más alta 600 600 al principio 600 este es difícil de matar es cierto que este es para bueno ese es para pegar puñetazos sí a ver ahí mira hay hay una a ver voy a probar el héroe espera empieza la partida ¿no? añádeme y chame la partida y lo pillas venga salir de prueba vale vamos a invitar a invitar venga aquí me falta estamos todos ¿sí? nos faltaría uno hola hola ¿por qué no me dejaste en el grupo? hola espérate ahora ahora es que depende de la pantalla que estés te deja no le digo no es que sé es que a ver yo aprendí a usar este este héroe y me ha costado no sé ocho partidas para empezar a ver cómo funciona a entenderlo esto pasa en tonta que te coja un héroe a lo loco y te machacan y dices vaya basura de tal claro no sabes usarlo el problema es que es como dota que tienes que ir subiéndole la no echamos a otra partida con vos para estar así tranquilo venga de hecho ahora en la tienda puedes construir tu tu cómo debes de ir subiéndole ¿no? y el catálogo de cosas que debes de ir comprando porque no debes de comprar a lo loco y cómo te recomiendo por ejemplo yo este le subo lo primero que le subo es el volar ¿por qué? porque mientras vuelo pego más fuerte me protejo es lo primero que subo las bombas y el sniper ¿no? la bala esta poderosa luego hay aquí una habilidad espiritual que lanza unos cuervos tal pero esta me cuesta mucho trabajo acertar entonces subo estas tres en este orden esta esta o este ¿vale? claro si no sabes pues vas subiendo y no sabes usarlas con esa y a la vez pues voy reforzando pues el el tema de la arma y escudo yo estoy probando voy a probar la antes probé la que estaba usando son link y la verdad que mueres enseguida si si no sabes retirarte o no sabes pues claro tienes que conocer también los otros héroes como pegan porque si vas a lo loco y no te das cuenta que el arquero de lejos te machaca y que debes de tener una una distancia lo bueno de mi personaje es que tiene una habilidad que lo vuelve invencible para dos segundos así que ¿qué has cogido? el azul voy a la línea amarilla ¿quién viene en la amarilla? yo voy en la amarilla detrás de ti vale pues lo que te digo yo me pongo detrás en el aire vale vale una cosa que me gusta del juego que si me gusta por ejemplo de Overwatch y demás y el giro es el hecho de que no puedas cambiar de personaje en mitad de bueno claro pero es como Dota es que ahí rompería la regla ¿no? bueno es otro estilo de juego o sea que decir a ver tú en el en ese estilo de juego vas tuneándote la partida en función de las necesidades y aquí podría ser lo mismo junto con las habilidades ala ¿qué pasa con los puntos de experiencia? que igual los pierdes tampoco es tan sencillo ¿pero qué haces aquí? mira nos está atacando el que dice el ello sí el Abrams Abrams este ese cuidado que salta en el aire y pega muy fuerte sí su ulti es de área física de área física sí no sé qué hacen las lakers pero para hacer madre mía ostras pero ha muerto pero hostia si metí una hostia que ha flipado el tío sí pero el arquero vale vuelvo a subir esto arriba otra cosa que creo es que usando el usando el sniper creo que hago menos daño ahí va lo menos mira otra vez viene el otra es que tiene aparte esa que acaba de soltar que cura en área y luego tiene una que ataca en línea recta ahí va va a funcionar eh eh que voy sin balas aquí viene otra vez el héroe que me funan que me funan vete pa atras vete pa atras vete pa atras vamos pa atras anda a mi también lo estoy a comprar ya que estoy aquí atrás una cosa que me ha gustado mucho del juego es el tema de poder comprar por el camino ¿verdad? sí 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 bueno en Dota tienes los burros esos ¿no? sí a mí no me gusta nada no me gusta pero en nada ¿sí? a mí sí 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 yo ya me he acostumbrado a abrir la tienda en mitad de yo no sé en mitad de la partida y me gusta bueno me he acostumbrado aquí bueno es lo que hay uno muerto la que me ha dado el tío ¿por qué no se está metiendo tanta presión? ¿por qué no nos acercamos nosotros no sé están ahí pegando fuerte yo voy a coger por aquí ya me sorprende que no podamos avanzar mejor mierda la regeneración al principio es muy muy lenta ¿no? lentísima sí tiene que incluso volver a la base porque ahí yo me he visto acercar a los yo me he visto acercar a los a los que llevan la bandera de la ambulación incluso esos duran 40 por cada uno cada par del segundo nos están acorralando ¿no? todo el rato ¿dónde estaba la tienda? aquí a la izquierda mira sí a la izquierda del robot ah vale vale es que estamos mirándolo al otro lado a ver necesito integración venga y barra de combate vamos allá la torreta la torreta son pesadillas las torretas yo creo que ahí está mal o sea son demasiado coñazo ¿sí? pero es que sí ¿no? pero tú aquí vienes a echar en plan carrera rápida ¿no? o sea no no sé o sea a mí me parece que bueno ala está allá aquí está en el juego aquí está en el juego arriba arriba ahí todavía pero no te expongas espera que vengan los minions hay dos héroes ahí cuidao que me corona bajo en vida muero y veo que me ha matado la mini torreta sí que eso no coñazo oye lo de la repetición mira porque también me ha gustado mira a mí se me ahí ese otro problema de esos que se ralentiza sí sí o sea le tira baja frames que no es un miedo normal y se congela para un par de segundos es verdad que no uso la habilidad de esas que se compran cero todas las compro pasivas hostia la que me ha dado a ver si me puedo cargar este la torreta otra vez las torretas están fijas o sea que avanzan muy poco que voy a morir que voy a morir quiero decir las torretas del personaje eso sí hay que moverse con con las tropas para atacarlas pero y hace mucho daño la torre estacionaria estaría mejor si desaparecieran después de un tiempo porque se quedan ahí disparándote a la vez ya toma buena callo entro con todo mira esa es otra habilidad del del pavo este que está huevo para el rojo el del fuego si es como la del azul pero de fuego la del azul va con va con con hielo yo voy con fuego vale hemos derrotado al walker el walker ya a ver vamos a la base enemiga si queréis venir por aquí tenemos que probar a coger el el bicho del centro los bichos neutrales en general creo que tienen que bucearlos porque no resta como como los bichos neutrales no las encaminadas si no estoy contigo la idea es buena es buena pero no para él tendría que dar mucho más porque encima si mueres pierdes lo que te han dado las estadísticas como se van añadiendo a tu alma normal pero para un tiempo si mueres siempre esa alma ha venido otro cuidado ahí va ahí va casi está ahí va el centro ahora el que ahí va el centro ahora vamos a probarlo ya al centro Hay una reencarnación rápida, instantánea No, creo que lo que es que lo pierdes cuando mueres y es como un bug en general ¿Un qué? De estadística, para un tiempo Ajá No, madre, que os te va a hacer, cabrón ¿Cómo se hace para el victor? ¿A qué? Chau, uff, estoy aquí acorralado, estoy acorralado ¡Hostia! Vamos a subir Estamos, pues, como salto ahí de algo súper tan cutre ¿Vamos a estar al topo de medio o cosa? Estamos en amarilla ¿Vamos al centro? Yo voy al centro Vale, nos fuminamos a este que le queda nada Mierda puta Hostia A ver, esto voy a coger Alguien está usando mi noodle Venga, si necesitas algo más ¿Estás yendo? Sí Estoy ya aquí, ¿dónde estáis? ¿Estáis aquí? Voy de camino Hola ¿Venía alguno al centro? Espérame, que me están siguiendo ¿Por dónde? Sí El puto bot El puto del bot Me estaba siguiendo ¿Qué te crees? A ver, espérate, que te ayudo Venga, vente Voy Listo ¿Y aquí qué hay que hacer? ¿Dispararle hasta que no quede un mañana? Claro Ah, me la veo Me hago la leche Me mata Me mata Me mata No tiene No tiene Que yo No lo sé ¿Qué ha pasado? ¿Han matado? ¿Han matado? Ah, ahora Es que la vida no le baja Me baja la mía Me está apurando Me está apurando el puto bicho Me cago en Es que yo creo que aquí hay que venir los cinco Venga, monote aquí ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? Venga, vamos al azul mismo Sí, aquí estoy matando a los enemigos El patrón está expuesto Podemos matarla ya Vale, manta Vale, manta Uf, cuidado Esta, esta hay que alejarse Escóndete en algún sitio Toma, fuera Si queráis vamos al centro Yo estoy matando a los guardianes El azul Ah, vale Estoy matando a los guardianes De la base Estupadén Uf, te han pesado Esto que es No, venía la mierda Mientras que estáis matando Uf, yo he metido En un cristal Madre mía Que quería ver Tomás, Tomás se apurra Ah, se me mata Uf Oye, y esto es como Dota Que el último que mata Se lleva más puntos Eh, no lo sé ¿Cómo? ¿Cómo que el último que mata Se lleva más puntos? En el Dota El último que hace la kill No se lleva más puntos De experiencia Sí, 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 sí Aquí el resto Se lleva la muerte No es preferible Llevar de toda la muerte Viene el arquero El arquero es pa' temerle Joder, me ha dejado jodido No está tan cerrada Sí Hay que irse a donde haya un Cierra las tiendas Cuando se rompe la torre Eh ¿Qué cogemos aquí? ¿Tiro certero? Espero que ganes En cualquier lucha Que estás empezando Bueno, eso ya depende Del personaje también Ya El jefe está El jefe está a la mitad Y no va a ser No voy a mentir No voy a mentir No sé lo que hace Pero mi hijo dice Que todo el misterio No hay que ir a mentir A ver A ver A ver Bueno Pero hay una manera Te da una oportunidad De coger El viaje rápido ¿No? Y se regenere Que se regenera Cada 200 o 300 segundos No lo sé Sí, algo así Eso es la velocidad Es tuve la velocidad Del viaje Joder 18 muertes Joder Y aquí algunos Le están pegando Ya 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 veo Esa, esa, esa 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 que quitarse en medio ¿Cómo? Cuando vea la de La de la metralleta El Lanzando el ataque ese Que suena como Una alarma De bombardeo Sal corriendo Madre mía Se me he metido en la boca El lobo Bueno Casi está muerto El jefe de en medio Oh, wow, wow Tenemos ya aquí el ¡Hostia! Pues me ha matado Por imbécil ¿Quién se le ocurre Ponerse ahí? Esa, esa Esa, ese Esa, ese Cuando escuchas Esa es la La alarma Antiaérea O como se llame Huye Eh, vamos Toma una Spirit Para recargar vida Aparte de nada ¿Sé dónde más? Para es que me olvida Rápido No lo sé ¿Hay algún Algún Alguna Algún item Que se pueda comprar En la tienda? Bueno, no, no Si, hay items De generación de vida Pero es el plan Mira, estoy jodidisísimo Necesito Ahí sí Habilidad activa Pueden comprar Vale, he matado Los jefes de en medio ¿Estáis todos vivos? Sí Sí Estoy acabando con uno Vale, ahora tenéis los stats Mejorados Eh, no me da tiempo Mirad Yo diría que Me están subiendo los stats Pero claro Entiendo que es por lo que Vale Vale A ver Me han vuelto a caer y finding them no es que se han metido ¿Cómo va, Solín? Está muy callado. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? ¿El caminante este? Vale. ¡Mierda! Oye, hay una cosa que me parece, bala así, como un icono de bala amarilla. Sí. Sí, ese es el estar apuntado. Desapareirá cuando muero. ¡Mierda! 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 ¡Uf! ¡Qué tirones! ¡Qué tirones! ¡8 FPS! ¡Oh, madre mía! ¡A mí va más 5T3! Ahora se está recuperando. Vale, ahora sí. O sea, ya se ve el streaming que te está plageando como si no hubiera un bañana. Si hay momento... Sí, yo creo que cuando aquí llega, aquí llega al final y hay aquí mucho enemigo. Sí. Esta cosa... ...de maldito... ... Usa mucho la... ...los bombes a... ...las partes superiores. ¡Ahí! ¡Vamos, a tope chicos! a verla esta y una mierda bueno no me puedo comparar con otros 23 12 23 pero bueno porque no cambia de personaje que lo tenéis un poco ya no vale en la próxima sí yo tengo tres asistencia o sea que nada mal 6 kills pero es 13 asistencia luego hay equipo que hay jugadores que son muñecos que son claramente de support o de asistencia que nunca van a meter no van a ser los que vayan no son los tiradores principales así si miras tu perfil puedes ver las partidas y las estadísticas de todas las partidas que ha jugado así a ver dice de mi perfil ah bueno creo que sólo son las partidas online a lo mejor puede ser que sean las partidas online el recurso no no en la parte de view profile o ver perfil estáis pequeñito historia de partida pero que no acaba ninguna pc una online no la pude acabar no está por ejemplo debería ser esta no no me sale no de voz no de voz te sale no de voz no de voz no sale no de voz 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 no de pues he jugado más más que yo pensaba si echamos una por probar la última la última del directo yo lo siento pero no tengo que dejar aquí bueno Sí hombre también, igual en mitad de la partida tengo que decir, me lo dejo, pero por mi empezamos y hasta donde ve Eh, una... Dime Dime He volado al aspecto del grupo, porque no sé si se elimina o... No, yo creo que te sale y el grupo se queda creado Sí, te sale Eh... Como counter y demás Ah, eso, está así de ahí, no hay ningún problema Bueno, son Link Estaba muy bien Ha estado bien El juego está muy entretenido Es muy entretenido, la verdad Ya lo dijimos, que el juego está muy entretenido Y... Pero amigos... Y si juegas con alguien, como tú decías, Sergio, que te... Que te... Que te coordines, ¿no? Que te... Haga soporte, pues... Por ejemplo, yo puedo ir detrás con el sniper y tú con uno más fuerte pegando, ¿no? Y nos vamos coordinando para... Para entrar uno u otro y seguir rotando, ¿no? Y ahora yo me voy para atrás, que voy a recuperar y tal Sí Pues se juega bien, porque en una línea 2 Se puede... Se puede, ¿no? Se puede... Digo, por ejemplo, si te metes en una online Y te pones con el colega en una línea 2 Bueno... Salvo que te venga entregaros por una línea que no es lo normal, ¿no? No hay 1 o 2 No, no lo sé... No lo sé porque... ¿Qué tal las partidas online, Andy? Son... ¿Cómo se...? Al principio son siempre... 2 o 1 en un carril Siempre son la misma cantidad... En cada línea... De jugadores, al principio Ya, pero la gente que táctica usa... Normalmente empujar la misma línea que están al principio Se quedan ahí, ¿no? No saltan y se meten todos por una línea así en plan bestia... No se cargan... No se cargan sin... Al final sí... Cuando están casi toda la torre... Al final... Lógico... Sí... Bueno... Empezamos una mientras... Una privada... Tú lo dejas... Sí... Ya me he llegado aquí a casa... Entonces ya tengo que... Hay que dejarlo también... Vale... Eh... Pero bueno... A ver hasta que nos quite la... La... La beta o lo que se quiera haya para esto... Y decidí hacerlo de lo que quiera hacer... Luego... Este juego tiene... Mmm... Sí, sí... Yo creo que tiene miembros para... Para que podamos organizar alguna cosilla más... Porque es muy entretenido... La verdad... A mí me está gustando mucho... Sí... Yo al principio dije... Total... Shooter... Eh... Estarán copiando Overwatch... Estará... No sé... Cosas así... Pero... Pero no... No sé si tú has jugado algo así... Yo no... Jugar, ¿no? El Paragon... Es... Que conozca... Bueno... Hay uno... Es cierto que hay uno que creo que va a salir el Linux también... Que es el Smite 2, ¿no? Eh... Pero el Smite... Eh... Eh... ¿En MOBA o en más como Overwatch? Es de 5, ¿no? Equipo... Pues... Ahora... Ahora... Ahora me... Ahora me pillas... Yo siempre he pensado que será más tipo Overwatch... Sí... Pero igual es... Eh... Overwatch Valorant... Más de... Más de... Más de sep... Bueno... El Might 2 cuesta... Uy... Se me ha metido aquí el... El vídeo... Es Might... Sí... Pone que es Dota... Dota 2... Como Dota 2... Y... Sí... Yo creo que es lo más parecido... Que puede... Es verdad que está en acceso anticipado... Y dice que es un MOBA de estrategia... Y... Tercera persona... Como éste... Mitología... Roll... Multijugador... Bla 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 bla... Pero sí... Tiene... Tiene pinta de... Y es tan alfa... Tan alfa... Pero es muy espectacular... Es más tipo mitológico y tal... Más tipo Dota... ¿Sabes? Más tipo Dota... Este tiene... Otro estilo, ¿no? Sí... Otro estilo... Eh... Yo no lo he probado... De hecho... Este creo que... Me estoy confundiendo con otro... ¿Hm? Yo creo que me estoy confundiendo... Hay uno... Hay uno que es más de... Tercera persona... Pero este... Este tiene pinta de que es... Bueno, mira... Vamos a meter... No sé si sigue el ello por aquí... Pero le vamos a meter... A ver... Ahí, ahí... Suscripto... Es que... No sé que... Parece que hay que me darle... Muchas gracias... Leillo... Acaba de suscribirse... Con su Prime... Sale aquí... Ahí... Ahí... Bueno... Un saludo ya... Muy bien... Hasta otra... Hasta otra... Hay... Hay que aplicar... Hasta que te pillemos... Los héroes... Este... A ver cómo lo van desarrollando... Y oye... Si... Si la cosa vemos que... 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 Que la mejora... Que le están cuidando... Que no funciona mejor... A ver si viene una... Una versión nativa... ¿No? Que es lo que... Yo no lo espero... ¿No? ¿No lo esperas? No... No... No creo que... No creo que... ¿Y ya está? Hombre... Tú... O sea... Al final... Pero mira Counter... No hubo versión nativa... Hasta el último día... O sea... Lo tenían ya... Con el motor este... Que tiene... Que ya traduce... Lo que recomiendan ellos... Insertar el... Que usa... Direct... El... DKVK este... DKVK... Que lo tiene implementado... Directamente en el motor... Yo creo que... En... Dos clics de ratón... Te sacan... Te sacan... Y Counter fue así... ¿Eh? Counter fue... Día 1... Salió nativo... Me pareció buena noticia... Y me sorprendió... Me sorprendió muchísimo... Es decir... Yo ahora soy... Yo no soy Valve... Vale... O... Tú eres Valve... Tienes... Tienes... 150 empleados... Porque no tienes... Más empleados... Hay que decir... Valve es una empresa... Muy pequeña... Tienes que dar soporte... Al Dota... Tienes que dar soporte... A Steam Deck... Tienes que dar soporte... Al Counter... Tienes que dar soporte... A Team Fortress 2... Ahora... A este... Lo que tengas en catálogo... De los que... Yo no sé... Los padres y demás... Que tengas que seguir dando soporte... Y vale... Te viene guay... Tener un motor... Multi... Multi... Multiplataforma... Como es el Soul 2... Pero... Que renta... Con la pasta... Que te estás dejando... En... En... Proton... Y hacer que sea... Todo compatible... O... O... Dices... Mira... Pues el juego... Lo hago con... Todas las bibliotecas... Open Source... De tal manera... Que... Si yo tengo la implementación... Por ejemplo... Dxvk... 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 Te vas a meter... Ojo... No sé... Te vas a gastar toda la pasta... Te pueden ir bien... Para mejorar el motor... Pero... A esto... Yo ya te digo... Que el Soul C2... Counter... Fue así... O sea... Yo no esperaba... A ver si a Vandalino... Y de repente... ¡Pum! Click de ratón... ¿Eh? Cero pruebas... O sea... Lo tienen así... Implementado el motor... Ojalá me equivoque... Y que saquen la versión nativa... Ojalá me equivoque... Ojalá me equivoque... Bueno... A ver esto también... A ver cómo evoluciona el juego... Claro... Si es como... Underlord... O el... ¿Cómo era el de carta? Que también... Tuvo... Artifact... Éxito... Ninguno... Eh... Pues... Yo creo que... No supo... Esperar... ¿No supo? ¿No supo? ¿Qué? No supo... No supo esperar con esos dos juegos... Sí... No supo... Entender el mercado... Y... No supo... Darles... El... 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 El tiempo que necesitaba... El tiempo que necesitaba... Porque al final... Esos juegos... Ya... Ya... Ahora el tiempo que... Vivimos en una... Ya... Vivimos en una época de... Juego... ¿Sabes? Todos quieren hacer el mismo tipo de juego... Todos quieren ser el próximo... ¿No? Sí... Y... Y... Y mueren... A los tres días... Millones y millones... Giraos a la basura... Porque todos quieren dar el pelotazo... Sí... Y los shooters hay un montón... O han salido un montón... Hay cosas de los Battle Royale... Que eso ha sido... Fuf... Madre mía... Claro... Todos quieren ser Fortnite... Fortnite... No es Fortnite por ser un buen juego... Fortnite es Fortnite por ser una red social... Y eso Epic lo entendió... Sí... ¿Por qué? ¿Qué quiere? Que la gente se junte en el juego... A hablar de sus mierdas... De su día a día... Pero tú estás en el juego... Y si eso igual ya te gastaras pavos... O sea... Al final Epic ahí... Para... O sea... Team Sweeney será... Porque estamos... En directo... Pero... La gente... Epic no es solo Team Sweeney... Epic no es solo Team Sweeney... Y hay gente ahí... Que lo han dado bien al tarro... Y... Y yo creo que... Bueno... Eh... Se pasa que... No sé si... Ah... No sé si has escuchado... Bueno... Estamos saliendo aquí de... Del directo... Aquí... Estamos haciendo un medio podcast... No sé si has leído las... Las declaraciones de... Del... Del... Del estudio de... De... Borderland... ¿Has escuchado? No... Que... Que muy bien... Muy bien... La... El esfuerzo que intenta hacer Epic... Por... Evitar el monopolio... O sea... El tipo no... No le gusta nada a Steam... Y su monopolio... Vale... Lógico y normal... Vale... Pero dice que... Que... Que fatal... No viene a decir tal... Pero que es fatal... Que no vuelven a poner el exclusivo... Que ganaron mucho dinero... Vale... Pero que no... No funciona... O sea... La... Supuestamente... En 2027... Esto tenía que estar dando mucho dinero... Y en 2024... Ya tenía que ser... Eh... Empezar... A... En positivo... ¿No? A la tienda... Y dice que ni de coña... Que Epic no sabió... Bueno... Pues... Usar... Usar bien su... 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 Su pasta... Su pasta de Fortnite... En fin... Ha sido muy curioso... El... El... El palo... Supongo que a Team... No le ha hecho ni puñetera gracia... Porque... Básicamente le ha metido una crítica de... De... Muy señor mío... Y... Nada... Dice que el próximo... Lo tenemos en Steam... Que se decía uno... Jajaja... Hombre... Es que al final... Ojo... Y no de... Pero y el tío no reniega de los exclusivos... Sabes que es que me fastidio... Digo... Hay que ver el tío... Que no quiere monopolio... Pero... Que le parece perfecto... Pero que no lo han... Sabió... Que... Que... Que le... 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 Repartiendo... Me estás hablando del... ¿Cómo es? Es que era... Andy... ¿El qué? Andy Pitchford... ¿Puede ser? No recuerdo... Lo leí esta semana... Y dije... Puff... Pero también... Esta semana... Hay... Hay uno... Creo que es el... El mandamás de... De los de Volterlands... Que no me vean el nombre del estudio... Que es Andy Pitchford... Que es... También es un poco... Seguramente... Te estoy diciendo que las declaraciones... No eran de lo más... Uff... Es que... Y además... Bueno... Eso... Yo no reniego... De lo exclusivo... Vamos... Más o menos... Viene a decirle a... A Epic... Que... No han sido tan... 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 Tan malos... De no aprovechar ese tirón... De... De usar exclusivos... ¿No? Bueno... Al final... Y... Y tener ahí... Bueno... En fin... Bueno... Cosas que pasan... Uy... Se me ha caído el directo... Se me ha cerrado el juego... Ah... No... Pues yo... Se me ha cerrado... Primer crash que me hace... Hay que decir... Bueno... Pues mira... Aprovechamos y lo vamos... ¿No? Vamos ahí... Terminando aquí... Para pantalla de juego... Ahora que estoy viendo... Lo que has puesto... A ver... Pues ahora que están... Subida en el artículo... Ya lo sé... Ya lo sé... Ya lo sé... Ya lo sé... Ha quedado muy cutre... No me había dado cuenta... En el último momento... Cuando ya le he dado... Uy... Había dejado ahí... Una foto de prueba... Y digo... Bueno... Vamos a dejar aquí... Aquí el pingüino... Que queda tan bonito... Y nada... Pues... Estamos divertidos... Yo sí... Espero... Que Sonic también se lo haya pasado bien... Que ha dicho que sí... Espero que... En casa también... Lo habéis pasado por Guay... Es que... Sí... Sí... Lo hemos disfrutado... Estos días... Que bueno... Conseguimos una invitación... Gracias Hinkro... Por cierto... Demos la gracia... Que repartió... Y... Y... Si queréis jugar... Y... Si queréis... 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 Ahora mismo... Solo se puede jugar... No habrá más... Si queréis... Sobre eso... pero lo he dado por hecho igual demasiado rápido sí, ¿por qué? porque por Artifact cobraron ese fue quizás uno de los mayores problema por el que no vendieron tanto porque al final la gente tenía el joder, no sale ahora el otro de cartas y le estaba pegando Galactis, entonces normal que no quise pagar, luego ahora Helldivers y Concord, los dos la mano de Sony, que Sony es súper pequeña y le gusta cobrar hasta por el aire van a salir de pago, Helldivers ha salido muy bien y pagas y luego tienes compras in-game por temas estéticos, Concord van a hacer lo mismo tú pagas por el juego, tienes la experiencia completa de principio a fin y si quieres cambiarle los colorichis de tu personaje, pues es y si funciona ese método de... que yo también lo veo bien, o sea, si pasas de temporada ni mandangas, luego hay otras cosas por ejemplo Dota, es gratis pero puedes pagar el Dota Plus que te da estadísticas de las partidas como más avanzadas o análisis de datos bastante más avanzados entonces yo, para mí no me merece la pena pero para un pro player pues sí es importante entonces hay métodos de monetización diferentes o sea, el free to play el de content, el free to play pero sin pagar el prime pues te meten en la bolsa de los gratuitos ¿no? donde entre otras cosas pues bueno, hay novato, hay morph, hay cheater aunque supuestamente van a por eso, pero y el que ha pagado prime pues supongo se supone se supone muy entre comillas porque sigue habiéndolo campo de tramposos que el que tiene prime pues tiene una cuenta tal muchos son cuentas robadas cuentas que han accedido de diferentes maneras no muy ortodoxas y que están usando pues gente muy aburrida que tiene algo de dinero y dice te voy a coger una cuenta prime para ponerme todas las trampas y fastidiar aquí al personal pero eso no sé si eran ¿cuántos? 10, 15 euros? si, no era muy caro no era muy caro pero bueno que hay esa diferencia el juego es free to play tú puedes jugar exactamente igual en uno u otro exactamente igual pero hacen esa distinción a la hora del prime donde te separan matchmaking en el competitivo en ciertas cosas donde te esa morralla por decirlo de mala pues te la la evita la evita la evita y se nota porque antes podía desactivar el prime y jugar ya no te dejan ¿vale? pero antes tú podías desactivar el prime y eso eso era horrible decía pero bueno esto que es era una jungla era una jungla literalmente entonces no sé si no creo que ese modelo aquí yo creo que más sería como el que tú dices de Dota que te de skin que te de que pagas por yo eso eso va a estar siempre en cualquier modelo de negocio que decida hacer vale seguro porque les funciona se ha funcionado con todos funcionando la llave no Dota también tiene la loot ¿no? no 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 tiene ah pues si estaba que tenía no tiene cajita y demás igual no he llegado igual me suena me suena pero te digo que hace años que jugué una temporada tú puedes jugar con cualquier héroe así como en el ligo de años sí sí no pero creo que se para cosas y las típicas tonterías como pasa con llave son de pago claro de pago y hay loot hay hay caja no o sea te pueden saber miento sí pero no es no es nada nada te doven un un si si tienes cajas te pueden tocar cosi a ver estoy pensando ahora hay cajas pero tantas o sea tú las cajas más bien las pagas alguna vez que toque algún premio algún tal pero al final de cada partida no te dan nada casi todo lo tienes que comprar tienes cajas donde vienen varios pero vale puedes comprar caja puedes comprar caja y abrirla supongo o al llave para abrir digo tiene algún tipo de sorteo o llamarlo así no no me o si lo hay a mí no me llama la atención también siento que nunca compro nada en el lote siempre siempre he visto o sea he visto los cómodos packs o sea que tú puedes comprar un pack pero creo que ves siempre el contenido antes de comprar vale vale igual hay alguno que si se ha deluteo yo no me he dado cuenta pero con tres cajas cajas ya ves abre y si hay suerte pues en esa caja hay x cosas pegatinas skin lo que sea te puede salir armas te salen si no recuerdo más pegatinas para armas o alguna modificación estética pero las armas son todos todos son iguales todas iguales tú puedes dar la arma puedes ponerle pegatinas que te salga algún con un estilo diferente pero vale que en el Dota hasta donde yo recuerdo no hay eluteo pero acá que también es como no es una parte del juego que no me interesa tampoco le presto mucha atención igual a mí tampoco me interesa ese negocio gris oscuro no no es para mí tampoco por lo menos en contra es muy gris oscuro por lo que permite Valve y espero que algún día se lo regulen bien bien regulado a él y a todos vaya no solo a él pero vamos quedar el primero porque al final pues las look boxes pues eso son lo que son y al final pues si son a partir de 13 años que puedes jugarlo los estábales jóvenes siempre exactamente y eso tiene ciertos jugadores cuentas y tal que las escuchas no levantan un palmo que las escuchas con la voz todavía infantil y llevan una skin impresionante y de dónde han sacado eso una o se lo han cantado dentro del juego lo que es peor se han ido fuera del juego alguna página de estas de casino casino de skin y se que les regalan no sé qué con un código y tal y al final acabas pues metiendo ahí un dólar otro dólar un euro otro euro para que te salgan cosas en fin basura y espero que un día les metas sí hay países que las han prohibido directamente sí sí pero no sé tiene que ser regulado en general sí hasta que no lo regulen bien fuertemente en Europa y luego copian en América si es que lo llegan a copiar pues no sé no te pinta bueno yo lo tengo que dejar así lo dejamos aquí jugando en linux.com somos la plataforma no la plataforma no la comunidad de jugadores y jugadoras somos la plataforma de jugadores pro en linux hombre exactamente exactamente como se ha podido ver jugando exactamente seguidnos en más todos que tenemos ahí muchos movimientos mayormente en nuestra página web aquí en la plataforma morada que ven cuando hacemos algún directo y algún vídeo en youtube y en telegram también telegram y matriz que son nuestros canales un poco más directos ¿no? de habla pero si queréis estar informados la web y más todo ya sabéis que son nuestra primera principal fuente de información ¿vale? pues Sergio un placer nos ha gustado del look sí, sí, sí habrá que volver a darle lo mismo repetimos en alguna actualización así fuerte lo mismo repetimos muy bien pues adiós adiós chao adiós